De un disparo se durmió el roto, no lo estaba esperando, no lo quería, ni lo anunciaba, pero estaba listo para ponerle el pecho. Música Enrosqué el viento en el lagrimal, ofreciéndome pa' otro vuelo. Música Enredé a mi alma contra las púas pa' ver los caminos que van hasta el cuerpo que se enciende al volar. Música Invoqué a tu voz con el viento. Música Solo suavidad, solo un vuelo y la tempestad del corazón. Música Y el lejano ardor del lagrimal, que se descarnó pa' otro vuelo. Música De un piedrazo se hinchó el cielo, de un suspiro el corazón se volvió loco. Música Mastiqué el beso que me inundó, ofreciéndose con tu aliento. Música Pa' otro vuelo. Música 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 Música